Se arma la pachanga y como diría Don Ramón, sonidos de alto pedorraje. Mi compadre Don Ramón Rojo, maestro de Maestro Ramón Rojo, sonido de la changa, que más al ratito va a estar ya con ustedes. Vámonos a bailar en esta noche una cumbia que mandáramos a hacerle algunos arreglitos para que gustaran el Estado de México. Ustedes la conocen, un tema clásico, de clásico se llama el bombo y maracas, pero ahora con unos arreglitos de hue, pa, hue, pa. Vámonos a bailar. Que se hagan las ruedas, que se hagan las ruedas. Aquí ahora bailan hermosas. No hay hombres. No hay hombres. El bombo y maracas. ¿Cómo se llama? Bombo y qué? La casita de pideña. Uy, que un sonido fantasma. Mi compadre Luis. Bombo y el tambor. Y velo. Bueno, 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 bueno. Bombo y el tambor. Los megabanos te estocan. Y se van a bailar por todo el día, compadre. Sonido travieso. Sonido travieso. San Lorenzo. Minishockey. Todo el estacho pulmanía. Mis tres amores. Marí, Marí, Garay. Silveste, Tecnol y Grupo. René, familia Ríos. La crena de Huacalco Maracal Todas las familias campos Del Mirador Maracal Toda la hermandad Los lobos Ricardo Pelos Lobo Chore Matriz Toda la nueva generación Sonido Maldama Fuerza Latina Y mi compadre Fuerza Caribe Ciudad Nesia Llegó el penudo Panamera de corazón La banda a los pochos De Peñagualco Presente Maracal Tom, 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 Tom Tom, 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 Tom Producción es Moreno Tom, 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 Tom Ay, reloj Y se va Con procesador Toda la orilla es mujer Todos los morros locos Me echó los campos El güero piojo Ver momos DJ Niñote Tiburón Y el temerario El mejor canal de YouTube Mis amigos video producciones Ticay Mi camarógrafa hermosa Seamos la pesadilla De los que pretenden Arrebatarnos nuestros sueños La organización Se vale bailar Se vale bailar de abriguito Brincando y jalando Venimos cruzando montañas Y mares Si me apoyaron a César Juárez En los mejores lugares La banda de Tlapa Guerrero La central de la cumbia Siempre con la doble F La banda de Quiquipilco Tultepec Llegamos Para verte César Juárez Ay, güey No la chingue Hazle un hijo a mi vieja Y yo lo mandengo Dice Servicios Públicos Tultepec Balán Huerta Una nueva historia Dando el agradecimiento A nuestro presidente Sergio Luna Una nueva historia San Miguel Cartón Ganes Púrpuro Siete carnales Y se vale bailar Por todos los ríos Diversión en Moreno Rumpa la Feria Tultepec 2023 Los eventos Conglaces Isla Huaca E Catepec Venimos Angelitos 13 Llegamos Tultepec Apoyamos Locos Nair 13 Ramiro Con Grisby Con Maracán Toda la familia Vega Tultepec Toda la fuerza Ebria Chico Gato Gabriel Chorrito Mills 100% Fantasma La mamosa Güerita Raimo Dickey Su pango Siempre Fantasma Desde que llegamos Ese tema Me lo han pedido Estos Dickey Donde nacen Los éxitos Tultepec 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 Gracias.